Hay cochinillas que nosotros las podemos ver encima de las hojas. La forma correcta para empezar a aplicar un fungicida es la siguiente. Estas cochinillas se posan debajo de las hojas y por eso no las vemos y cuando nuestra planta empieza a dar señales ya es demasiado tarde. La forma correcta de aplicarle el fungicida es en las horas de la tarde, de abajo hacia arriba, para que éstas empiecen a morir y no acaben con nuestro jardín. ¿Quieres saber más sobre plantas? Sígueme en mi canal de YouTube. Allá encontrarás contenido que te va a sorprender.